¡Hey! ¿Qué rollo banda? Aquí el Master comentando. Vamos a empezar con este pequeño experimento Mega Man X4, a ver cómo va la serie. Este es el intento que, el número mil ocho mil, ya llevo un chingo, esto me sé de memoria esta madre, ya tiene un chingo que no ha jugado, neta, no sé si les pase a ustedes, dejan de jugar un juego que según ustedes son la reata, y nada, se vuelven más troncos que la fregada. Ah, miren, ya agarran los pies, ya aquí está la cápsula y ya puedo volar uuuh, puedo volar por unos segundos, y ahí va pues la mamá, y luego este... ¡Hala! ¡Ah, qué pendejo! ¡No mames! ¡Qué pinche noob! ¿Ahora sí qué? ¡Ah, sí! que dejan de jugar un rato y se vuelven mentroncos. Y por eso estuve calentando y agarré las botas y ya llegué con el pinche jefe. Lo me mató el wey, no lo pude matar. Se rebeló el vato. ¡Ah, una vida! Se rebeló el wey. Ya me estuve así como me va a estar ahorita aquí. ¡Ay, shit! ¡No, no! Y lo veo todo pendejo esperando a que se acabaran esas noves en infinito. ¡Jeje! ¡Uno, dos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡A una vez! Dele. Un chipote chillón. Esta parte de aquí también me caigo. ¡Oh, pinches troncos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Oh, ya te salvaste! ¡No! Aquí vienen más. Uno, dos, tres. Este último es el que a veces no alcanza. ¡Uno, dos! Aquí no hay paredes invisibles, no. ¡Ah, cómo chinga, mijo! A ver, por acá. Un chipote chillón. No hay pared. Ya me acuerdo casi. Pero sé que este es primero. Sé que este es el primo porque es el más fácil. El tío... el primo de Spiderman. Ahí se llama el primo de Spiderman. Aquí en el pared. ¡Ah, bacano! ¡Vámonos! ¡Oh, señor malito! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ay, sí! Reboto todo con mi lanza. ¡Ah, puto! ¡Oh, un tanque! ¡Rómpete! ¡Ready! Decía un amigo. Eh, no dicen... no dice go. Ya no mames. Ese es pinche de King of Fighters. Aunque es parecido. Los dos son de Capcone. Los dos dicen ready. ¿Sí, no? No, ya ni me acuerdo. Casi no... casi no jugué Street Fighter tampoco. Sí lo conozco y lo jugué, pero no mucho. ¡Oh, estúpidas! ¡Eh, mi pinche tanque! ¿Y 50 mil pesos qué? Bueno, me quitaron. Verga pinches. También. Esta madre... ¡Ah! Como chingado me cala eso que no cargue nada. Sí, ya. ¡Vámonos! Esta madre se pasa rápido, pero... Ahí caja a empezar aquí el tanque. ¡Ay, qué tonto! Ahí hay un truco ahí donde disparé. Ahí... si le pegas con fuego se rompe el tronco ese. Se deshace. Se quema. O sea, pues... pinche araña. Un tanquecillo. Ah, no. Eso no. Para reventar. Dispara, dispara. Ya, ya, ya. De aquí hay que salgan las pinches arañitas. Este tampoco... ¡Ah! Ahí está. Ya vamos con el jefe. Este ni lo... yo no tuve Super. Para los que quieran saber. Ja. Ya no tengo ni a Super. Super Nintendo. Warning. El primo de Spider-Man. Chac, 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 chac. Del pues baja. Ahí está. Eh. ¡Quinche araña culera! Se llama Spiderweb. Este we es puros cargados. Por eso es el primero que debes de enfrentar. Bueno, creo que todos, pero... ¡Ah! Puta madre. Todos los puedes vencer con booster cargado Pero no, este creo que es el más sencillo Pero no mames, ya llevo como mil pinches intentos No, no, que no los grabé, están pinches ridículos Bien mediocres dirían Tírale Tomo Creo que este, sí se le puede pegar dos veces Eh, ya leí, ya leí Puros cargados, puros cargados Que no me agarre la pinche telaraña, dos Ahorita está fácil, nomás que Nomás que saque la otra pinche telaraña gigante Y ya valió verga Ahí está la pinche telaraña Es que tira sus pinches a xixinclas Es que soy chihuahua Ah, puto, no mames No mames, ay sí, luego me cae de la pinche cabeza No mames Ya, ahora sí, ya estuvo, ya estuvo a la verga Ya estoy bien pinche motivado Hasta me voy a persinar Arre, vámonos Ahora sí, ya Ya estuvo No, pues todo el mundo si me mata Ya me queda otra vida La cero Vida cero Ya, 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 pues ya Ya, sí, ya, señor Estás bien cabrón Oh, que la Me caga eso que quede muy alto A la verga Y te la pelaste A una vez Oh, fuck No alcancé a tirarla No mames Bájate más, güey Ahora, puto Y te la pelaste Sí, vámonos Otro Eh, ah Aquí no me alcancé algo de tono Toma Me gusta la pinche agilidad del Mega Man De X Se llama X Ah, sí, ya sé Bueno, en realidad creo que sigue siendo Mega Man Solo le agrar en la X Este sería el Mega Man adolescente De los ocho primeros ¿Cuántos hay? Sí, ocho Las hagan mega mal Ah, me aburrí No te dejas golpear, culero Ahora sí, ahora sí No me haces nada Ahora, puto Ah, come on, come on Ah, está, yo puedo volar, puto Verga, verga Ya está amarillo el güey Ahora, ahí Y ya le atreve al güey Y no mames Esas pinches arañitas Son las que caen el palo Ah, come on, man No, a la verga Me bajó un chingo No putas mames Uno más, uno más Uno más, uno más Uno más Ahí está Uno más Ahí está Verga Ya, puto Ya Si hiciste que le doliera el pecho a Mega Man Me encanta que los destruyes Explota todo Y sales intacto Teo de transportación Ahí está Qué mal Cómo se llama el arma Este You got lighting web Orale Es web Eso fue todo Nos vemos En el siguiente jefe Nos guachamos Bye Chau 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 ¡Gracias!